Hola, hola, Fernando Palomo con ustedes y como siempre el placer de trabajar al lado del matador Mario Alberto Kempes. Gracias Fernando, estoy ansioso para que empiece este partido. El partido de esta fecha invita a verse cara a cara a Tijuana contra Santos Laguna. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ligo de bueno. La juegan mal y regalan la pelota. Javier Orozco. Qué bien como se comió el defensor. Santos intentará dentro de lo posible conseguir un mejor resultado que el empate logrado en casa en el compromiso que los enfrentó a Tigres. Se le ha mojado la pólvora a este equipo. Los delanteros no consiguen hacer goles. Cero a cero en el partido anterior y me parece que hoy se va a repetir el resultado. La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso pero con garras? Molina. González. Juan Carlos Núñez. Ahora busca apoyarse en un compañero. Juan Fernando Arango. Auche. Diego de bueno. Diego González. Escovosa. Gigantesca atrapada de Terquiro. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Se viene un lateral. No lo va a perdonar Marito. Le saca la amarilla. No es para sorprenderse. Muy merecida. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Molina. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Álvarez. Lleva la pelota a zona de peligro. Corta bien la defensa cuando se pasa y llevaba mucho peligro. Adrián Aldrete. Ahora Néstor Calderón. Lo más probable es que le saque tarjeta amarilla. Bien sacada la tarjeta. A mí me parece que mete la pierna, Mario. Hay contacto de la sensación. El árbitro estuvo bien. No se equivocó para nada. La pelota que abandona y saque de manos. Diego González. Diego González. Molina. Calderón. Se acerca zona de ataque. Leiton Jiménez. Teiro Morino. Levanta en el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Pase flotado. Larquero que la tope y sigue. Andrés Rentería. Estas pelotas para Larquero. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0. Mario, nos falta el aire. Estamos ya en el segundo tiempo. Esperando que esto se ponga, pero un poco, un poquito más emocionante que esos primeros 45 minutos que fueron un desastre. Yo diría, Fernando, espantoso. Pero todos esperamos más en el segundo tiempo. Dayro Morino. Auche. Agustín Marchesin. Ahora Néstor Calderón. Es una falta comprometedora. ¿Lo va a molestar? Ay, mira lo cerca que ha pasado esa pelota, Mario. Ha estado así nomás de ser gol. Ambición, coraje y confianza. Porque realmente era muy lejos de ese tiro libre. El paso tan cerquita es que hasta la gente gritó y va. Molina. Molina. Seguir y Seguir intentando tomar ventaja. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Y hasta ahí llegó todo. Los contrarios se quedan con la pelota. Ligo de buen. ¿Será que no la aprovecha? Moreno, un golazo de cabeza memorable. Pelota cruzada. Tiene que meter la cabeza, Valle, por cierto. Y de palomita, Fernando, me hace acordar a Aldo Pedro Poy. Uy, qué recuerdo. ¡Espentacular! ¡Cembar! ¡Qué colocación en ese cabezazo que nada pudo hacer el arquero! Y ese gol que cae recién en la arranca del segundo tiempo. Aquí puede haber una oportunidad. Se arpa y le pega. Están buscando ese gol del empate. Hay que ajustar más la mira. ¡Felipe Flores! ¡Y lo dejaron pasar! Desde este cinturón no puede pasar. ¡Abrazaque de meta! ¡Vamos! ¡González! ¡Mete esa pelota con cariño! ¡Qué buen servicio! Diego González. ¡Han perdido la pelota de una manera absurda! ¡Cambio de posición de balón! ¡Han perdido la pelota! ¡González! ¡González! Molina Pierde la pelota con el rival Auche Se ha quedado con el balón sobre la banda Y el cuarto árbitro ha recibido la indicación En el próximo silbato va a levantar el cartel Y se viene un cambio Mario Bastante raro porque no habíamos visto en ningún momento Que el jugador se encontre a la mano Calderón Molina Se abre el paso El arquero y una actuación brillante El árbitro asistente que levanta la bandera Estaba adelantado Hay que tener mucho coraje Para pitar este fuera de juego A esta altura del partido No importa la altura del partido que llevemos Lo importante es que no se haya equivocado Aquel que levantó la bandera Tremendamente angustiosa El centro que cae en la defensa Se abre como si puede ser una oportunidad Marito apenas y nos podemos escuchar El momento que está viviendo Este partido es definitivamente El mejor del encuentro Vaya espectacular disparo Gigante Gigante con el del portero para abrazar la pelota El árbitro que señala el final de este humo cero Puede ser el final del día Mario Si es bien interpretada una derrota edificante Puede ser el final delantero para rellenar El cuarto, el cuarto, el cuarto, el primero La otra, la otra, la otra La otra, la otra, la otra